Quisiera ser en el río, blanquezco más solamente Me serme en brazos ajenos, deshacerme en la corriente Quisiera ser en el alquiler, estar siempre bien fresquita, complita de chacarera Quisiera ser en el alquiler, estar siempre bien fresquita Andarme por las alturas, barriendo nubes del cielo Y como sombra pasar sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completa, que más se puede pedir Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir